del Grupo Parlamentario Morena, a favor, hasta por cinco minutos. Bueno, pues si quieren le preguntamos a Norma Piña, ¿a quién quieren el Consejo de la Judicatura? Es lo que quiere la oposición, que Norma Piña sea la que venga y nos ponga a quien va a estar en el Consejo de la Judicatura. Pero sus argumentos aquí de independencia se caen al primer soplido, ni siquiera al tercer soplido, al primer soplido se caen. Si quisieran verdadera independencia del Poder Judicial, estarían respaldando que todo miembro del Poder Judicial de alto rango sea elegido por el pueblo de México. Eso es verdadera independencia del Poder Judicial. Lo que ustedes quieren es que esa mayoría que construyeron en la Suprema Corte de Justicia, cuando Calderón era el que ponía a los ministros ministros y cuando Peña Nieto ponía a los ministros, no tenga contrapesos. Pero una vez más les recuerdo que el pueblo de México en el 2018 y en el 2021 dijo basta de esa clase política y queremos contrapesos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en este Senado de la República. Vamos a votar porque haya verdadero contrapeso al interior del Poder Judicial poniendo a una persona recta, a una persona incorruptible en el Consejo de la Judicatura. Si quieren que haya más contrapeso, vamos trabajando una reforma constitucional para darle más dientes a ese Consejo de la Judicatura, porque en realidad el Consejo de la Judicatura sigue dependiendo de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quieren verdaderamente independencia y quieren realmente que haya contrapesos? Démosle más facultades al Consejo de la Judicatura para que si un juez ha liberado a tres narcotraficantes seguido, pues se le llame a cuentas, para que si un juez libera a tres pederastas seguido, se le llame a cuentas, porque hoy el Consejo de la Judicatura no tiene ni esas facultades, por favor, sólo tiene facultades administrativas. Démosle facultades al Consejo de la Judicatura para que pueda llamar al orden a jueces, a magistrados y a ministros por sus actuaciones. Pero no, ustedes no quieren que se toque al Poder Judicial ni con el pétalo de una rosa. Y en todas las intervenciones que he escuchado, no he escuchado que digan por esta actuación de la persona que proponemos, no la queremos votar a favor. Ella fue magistrada en su estado y sí, ha tenido una actividad política. ¿De cuándo acá no podemos tener actividad política los mexicanos? ¿De cuándo acá los mexicanos no podemos ejercer nuestro derecho a tener una vida política activa? Pero aquí nadie de ustedes ha presentado una prueba que diga fue una magistrada corrupta, no hizo las cosas bien cuando fue magistrada, fue una magistrada ejemplar y esos son los perfiles que proponemos en la Cuarta Transformación. Y ni modo, tenemos una mayoría que la vamos a ejercer y que va a dar el que tengamos a esta compañera como consejera de la Judicatura Federal. Déjense de dobles discursos. Vamos a hablar verdaderamente de independencia del Poder Judicial y vamos a hablar de facultades que le debemos de dar, eso sí, aquí en este Senado de la República al Consejo de la Judicatura. Pero de eso no les gusta hablar, porque ustedes quieren un Poder Judicial que no tenga contrapesos reales. Muchas gracias.